Hola amigos y hermanos, en esta tarde les quiero brindar un saludo cordial de parte de la familia Murrell. En unos momentos estaremos presentando el homenaje y el tributo que se le hizo a Jaime aquí en Miami. Quiero darle un poquito la historia de cómo comenzó cuando Jaime murió y comenzamos a recibir tantos mensajes a través del mundo y de personas rindiéndole tributo. Una tarde en la casa yo dije, pero estamos haciéndole tributo, todo el mundo está haciendo tributo y nosotros los de Miami, el lugar donde él vivió por más de 45 años y no hemos hecho nada, decidí reunir a mis amigos y personas que trabajaron con él para hacer algo especial en Miami para Jaime y de ahí nació lo que ustedes van a ver en esta noche. Espero que les guste y que podamos todos gozarnos en el Señor y ser bendecidos. Que Dios les bendiga. En unos minutos empezamos. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un gozo verlos a todos reunidos en esta tarde que vamos primeramente a celebrar al Señor Jesús que es el que nos da vida y a mi esposo Jaime que dio su vida por servir a Dios y eso es muy importante para todos nosotros. Ojalá que cuando nos llegue el día de graduación podamos todos estar listos para llegar a donde el gran Señor que nos creó. Quiero dar gracias primeramente al Padre Celestial, segundo a este grupo maravilloso de personas que me apoyaron y vieron mi visión y la hicieron real a la pastora Edén por permitirnos practicar en este edificio. Que si no hubiera sido por eso, no tuviéramos un lugar hoy donde reunirnos y celebrar esta gran fiesta. Y por eso yo quiero darle gracias a todos los que me han apoyado en oración, que me han apoyado monetariamente y que me han apoyado levantándome el brazo cada vez que se me ha caído. Y ante todo, a Libán. Sin Libán no hubiera habido esto. Él ha dado su energía y su tiempo para que esto se haya una realidad. Y yo quiero que todos nosotros siempre nos acordemos en nuestras oraciones de orar por las personas que he mencionado y especialmente por Libán. Ahora vamos a orar y darle gracias a Dios por este día y a decir que bendiga esta fiesta que vamos a celebrar hoy porque hoy es un día de fiesta en la tierra y en el cielo. Señor, te quiero dar gracias por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias por levantarnos esta mañana y darnos energías para seguir, Dios. Estamos reunidos aquí, Señor, primero para levantar tu nombre y levantarlo grandemente. Además, para darte gracias por tu hijo, Jaime, que un día lo mandaste aquí a la tierra a servirnos y un día 4 de febrero te lo volviste a llevar a casa. Te doy gracias por su vida y gracias por la siembra que él hizo en cada vida aquí. Unos personalmente, otros con su música o con sus palabras. Señor, yo quiero dedicarte este momento y esta tarde y te pido, Dios, que tu unción baje sobre este lugar, Señor, y que tu gloria sea derramada en este lugar, Dios. Te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesús y te doy gracias nuevamente por cada uno de estos muchachos que están aquí reunidos conmigo y vamos a celebrar tu nombre en esta tarde. Se trata de Jesús. Dios les bendiga. Amén. Vamos a celebrar. Hola a todos, mi nombre es Eduardo da Silva y qué honor para mí poder participar de este homenaje tan linda a Jaime Muriel, un cantante, un adorador, un salmista que estuvo tanto tiempo predicando a través de sus canciones. Y como dije, para mí es un honor poder participar de este evento cantando una de sus canciones, una canción muy alegre al ritmo de samba. Por eso yo quiero invitar a cada uno de ustedes que canten con nosotros esta canción, Pon aceite en samba. Así es, Señor. Un día lo vamos a ver cara a cara. Estaremos celebrando la boda del Cordero y allí habrá gente de todos los países, de todas las razas, de todos los colores. Y yo voy a estar dirigiendo la primera noche de alabanza en esa boda. La palabra, si puede, sí, Señor. Ajá. Ja, ja. La palabra, si puede, sí, Señor. La palabra, si puede, sí, Señor. La palabra, si puede, sí, Señor. Yo me alegro en su salvación, oh, Pai. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi llamada viva hoy Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi llamada viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Que me ha vestido del hino fino El gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Con milagres y las flotas A mi rey promové Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi llamada viva hoy Pon aceite en mi vida, Señor Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Pon aceite en mi vida, Señor Mi llamada viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido del hino fino El gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Y me alegraré Y me alegraré Y me alegaré Y me alegraré Y me alegraré Y me alegraré yo fui para celebrar con mi rey breve estaré y me gustaré y me alegraré con milagres y las bodas a mi rey pronto veré ¡Vamos! ¡Vamos celebrar este día! ¿Qué significa para mí participar en este homenaje? a Jaime Murrell, bueno ha significado mucho la palabra de Dios dice que honremos a los que merecen honra y verdaderamente Jaime fue un hombre que merece esa honra él básicamente vivió sus años jóvenes o sus años de adulto para ministrar a un grupo de jóvenes del cual yo participé y verdaderamente le digo que si no hubiera sido por Jaime y el amor que él ha tenido hacia nosotros mi vida tal vez hubiera sido diferente muchas veces él tuvo que ser duro con nosotros y los que nos criamos bajo su enseñanza sabemos de lo que estamos hablando pero también él lo pudo hacer porque él mostraba el amor que él tenía hacia nosotros es un placer y un honor poder honrar por medio de este evento a un hombre que fue mi pastor y también fue mi mentor me enseñó mucho me enseñó como dirigir alabanza como traer al pueblo a la presencia de Dios y por eso por eso estoy tan agradecido de la vida de él y de la vida de Bernard y Tommy que también le doy las gracias por por ser parte de eso de eso ¿verdad? So con eso yo les digo yo les digo que fue un gran honor para mí participar en esto Gracias 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 La gloria tuyo son quien sino a ti adoraré y amaré Eres todo lo que soy y aún lo que deser siempre lo deberé Todo a Ti, mi Señor, todo el poder y la gloria Tuyo soy. Todo el poder y la gloria Tuyo soy. Y sigo a Ti, adoraré y amaré. Pues todo lo que soy y aún lo que desees siempre lo deberé. Todo a Ti, mi Señor, todo el poder. Y la gloria Tuyo soy. Y en este santo lugar, Tu presencia llena mi ser. Mi corazón, levanto a Ti para adorar. Y en este santo lugar, Tu presencia llena mi ser. Mi corazón, levanto a Ti para adorar. 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 Mi corazón de entrada. Y es Safety llena su cumplir ahí. Porque yo me aprendo a ti para adorar. Mi corazón, levanto al JayошNeck vaccine. Mi corazón, levanto a ti para adorar. Mi corazón, levanto a ti para adorar. Y ese prof restorato, levanto a ti para adorar. Amor, acarto a ti para adorar en tus amigos. Debes. Muitas miles,ças tiger wares. Muitas mares, meto a ti para adorar. Today, es un hogan chiara. Amor. Mi corazón, levanto desmano within my life. Amor". ante la salud. Pero yo siempre digo que un hombre grande no se caracteriza como una persona que puede impactar muchas almas. Él se hacía pequeño en el Señor. Su humildad era realmente impactante para tantas personas que lo conocieron. Y él pudo tocar muchas vidas y darle ánimo y reflejar lo que Cristo es en un ser humano a través de sus testimonios. Yo le doy gracias a Dios porque pude ser parte de esta producción con excelencia. Porque para Jaime todo tenía que ser por excelencia. Y si era mitad, él no lo quería. Él quería que uno diera el máximo porque era siempre para el Señor. Y para mí es un gran orgullo poder ser parte de esto, poder disfrutar el tiempo que hemos pasado aquí conectando con Verna, con Tommy y con todas las personas que se han convertido en familia para nosotros. Pero realmente darle honor a una persona que realmente tenía el amor de Cristo en él, vivía lo que Cristo es en cada una de nuestras vidas. Y el testimonio de él para mí fue un gran impacto y una de que me gustaría poder tener mucho éxito allá afuera como lo tuvo él a través de las almas que ganó. Porque para él el éxito no era ser famoso ni ser un gran artista. Para él eran las almas que se entregaban a él por su testimonio y por su ministerio. Le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad. Que Dios le bendiga y espero que esta producción sea de gran bendición para cada uno de ustedes. para ti Jesús ¡Golpe de espada es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios! Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es un bandero con trompeta y 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 guerra que salen de Dios. Cantos de gloria, traen la victoria, en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios, es con bandero con trompeta y tambo. Y cada golpe de la espada de Dios, es con bandero con trompeta y tambo. Cantos de jubilo, serán con cantos de jubilo, cantos de jubilo, cantos de jubilo. Cantos de jubilo, cantos de jubilo, cantos de jubilo. Cantos de jubilo, cantos de jubilo, cantos de jubilo, cantos de jubilo. Cantos de jubilo, cantos de jubilo, cantos de jubilo, son cantos de jubilo. Cantos de jubilo, mi fortaleza es, cantos de jubilo. Estoy muy contento de estar aquí para este tributo que le estamos haciendo a nuestro hermano Jaime Murrell. Ha sido de tanta inspiración para nuestras vidas. Realmente este hombre de Dios dedicó toda su vida para agradar a Dios y para servir a Dios. Y no está Jaime Murrell, pero estamos nosotros Y así nos pide el Señor que seamos sus manos y sus pies Y así lo estamos haciendo y queremos seguir haciéndolo El amor de Dios nunca se acaba y es como un río Tu amor es como un río que nunca cesará Tu presencia ese río se desbordará Tu amor es eterno y siempre me sustentará Y de ese amor las naciones experimentarán Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor, mire como un río Así es tu amor, más fuerte que la tristeza Y en todo tiempo tu amor, mire como un río Tu amor es como un río Tu amor es como un río que nunca cesará Y en tu presencia ese río se desbordará Tu amor es eterno y siempre me sustentará Y de ese amor las naciones experimentarán Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor, más fuerte que la tristeza Y en todo tiempo tu amor, mire como un río Y en todo tiempo tu amor, mire como un río Mi Señor, yo quiero ese amor Oh, siempre fluyendo Oh, siempre fluyendo Oh, siempre fluyendo Quiero fluir en ese río Oh, así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor, mire como un río En todo tiempo tu amor, fluye como un río Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor, fluye como un río Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor, mire como un río Así es tu amor, más fuerte que la tristeza En todo tiempo tu amor, mire como un río Mi Señor, yo quiero ese río Hola, mi nombre es Merari Morales Y este homenaje a Jaime Morrell es para mí un privilegio Es realmente un regalo del cielo La forma en que Jaime Morrell y yo nos conocemos Fue una forma muy especial porque en el 1994 Siendo una muy jovencita aún Fui invitada junto a mi hermana a hacer voces Para la grabación en vivo de Te Pido la Paz Y me entregaron, recuerdo, un cassette Muy, que entonces era un cassette Con canciones básicas, crudas Y era una emoción tan grande que yo tenía Y no van a creer que esa noche que conocí a Jaime En el primer ensayo Trajo a su hijo espiritual, Eddie Morales Y nunca imaginé que él, años después, iba a ser mi esposo O sea que no solamente es Jaime mi padre espiritual Sino también él de mi esposo Porque cuando mi esposo vino a los caminos del Señor Jaime fue su mano derecha Lo instruyó, fue un papá para él Yo recuerdo que me hacen anécdota de que Jaime hasta planchaba la ropa de mi esposo Eddie Morales Le cocinaba, lo discipulaba, lo orientaba Le mostraba el amor de Dios de una forma muy práctica Yo creo que de los regalos más hermosos que yo me he dado Es conocer a Jaime y toda su familia Participar en este homenaje para mí es de gran bendición Y de verdad que me gustaría imitar la pasión con la que Jaime amó a toda la juventud Con la que ya luego me conocí cuando yo me casé Fue una forma tan práctica, tan básica, tan llana Y al mismo tiempo ese Jaime que todos conocemos Era un corazón tan noble, tan dulce, tan ligero, tan fácil de llegar y tocarle Y entonces eso es lo que más ha impactado de la vida de Jaime Y quiero imitarlo en eso Así que gracias a Dios por pertenecer a este hermoso evento Para mi querido Jaime Morrell Bendiciones Entre tú y yo En el corazón tan lindo, tan dulce, 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 tan dulce Haces nacer el amor dentro de mí Ya puedo ver que tú enciendes mi vivir Por mil mañanas Tú serás mi sueño y realidad Haces nacer el amor dentro de mí Ya puedo ver que tú enciendes mi vivir Por mil mañanas Tú serás mi sueño y realidad Yo te seguiré No importa la distancia Siempre encontraré En tus ojos la verdad En un mundo de niñeblas Rescatándome consumes con tu luz Y en ti daré eternidad Haces nacer el amor dentro de mí Ya puedo ver que tú enciendes mi vivir Por mil mañanas Por mil mañanas Tú serás mi sueño y realidad Haces nacer el amor dentro de mí Ya puedo ver que tú enciendes mi vivir Por mil mañanas Por mil mañanas Tú serás mi sueño y realidad Haces nacer el amor dentro de mí Ya puedo ver que tú enciendes mi vivir Por mil mañanas Por mil mañanas Tú serás mi sueño y realidad Solo tú enciendes mi vivir Solo tú enciendes mi sueño y realidad Solo tú enciendes mi sueño y realidad Solo tú enciendes mi sueño y realidad Hazme ver que cerca estás Y brotará mi corazón de lágrimas Y en ti veré eternidad Mi nombre es Iván Trujillo Y para mí es un privilegio y un honor Poder ser parte de este homenaje Que le estamos rindiendo al gran Jaime Morrell Yo me convertí en el año 91 Y en ese tiempo era cuando Jaime Morrell Estaba en su apogeo, en su ministerio Así que yo crecí en mi vida espiritual Escuchando su música Y quién me iba a decir que años más tarde Yo iba a poder conocerlo personalmente Y no solo conocerlo Sino tener el privilegio de trabajar con él Tuve la oportunidad de producir para él Su reciente producción Más allá del corazón Y para mí fue una experiencia tremenda A raíz de ahí hicimos una gran amistad Y seguimos trabajando juntos Yo puedo decir que tuve el honor De caminar con Jaime En sus 10 últimos años de ministerio Cuántas cosas no pudimos haber compartido Y conversado en los aeropuertos En los hoteles, en las presentaciones Así que para mí Jaime Morrell Significa muchísimo Aprendí muchísimo de él Fue un gran mentor para mí Y estamos aquí sintiendo este homenaje La canción que voy a cantar Es Aquí estoy Y quisimos hacerla un poquito diferente Es una canción de adoración Donde decimos al Señor Aquí estoy Vengo a rendir mi corazón Quisimos hacerla en un ritmo tropical Para darle un toque diferente Ustedes la van a escuchar Espero que les guste Y bueno, los invito a que se queden conectados Aquí estoy Aquí estoy Te entrego todo lo que soy Aquí estoy Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Toma mi ser Mi vida entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Una ofrenda de amor seré Una ofrenda de amor seré Para ti Para ti Estoy 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 Un sacrificio quiero ser Un sacrificio quiero ser Un sacrificio quiero ser Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Mi vida entrego a ti Eres digno de adoración Eres digno de adoración Eres digno de adoración Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Para ti Para ti Eres digno de adoración Eres digno de adoración Me entrego hoy Con una ofrenda de amor Más allá del corazón Mi humilde homenaje Mi humilde homenaje A Jaime Burrell Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Para ti Para ti Eres digno de adoración Mi padre Más allá de la vida Encontro de amores Késar Porque Más allá de la vida Mi padre Selecimos Encuentrido Mi padre Más allá de Me Lecudar en un momento en mal tiempo. Y así, aunque me ha perdido mi padre y es muy mal situación, también sé que mi padre está en un mejor lugar. Y también sé que él ha dejado un gran legado. En estos últimos meses, he escuchado historias de mi padre, que nunca había visto, y, por lo tanto, escuchar todo lo que ha hecho que no he ha hecho, y saber todo lo que ha hecho que no he ha hecho. Así que, en order a honor mi padre's legacy y a mostrarle a mi padre y a mi amor por mi padre, he chose dos songs. La primera canción es Entrega de tu vida a Cristo. Esa fue la primera canción que mi padre escribió cuando se became a Cristo, pero también fue una de las firstas que he aprendido que he sang en guitarra. Él me llevó a guitarra, y empezó a tocar la canción, y empezó a tocar la canción de mi padre. Mi padre tiene muchos álbumes, 14 álbumes, creo, en total. Lo cool de lo que mi padre ha logrado como un músico, es que muchos de esos álbumes no han sido de un álbumes, que es increíble. Especialmente porque no, 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 no. no. No, 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 no. Así que me tomó un poco de tiempo para poner todo esto, pero espero que ustedes les guste. Para mí, me dio de un lugar muy solo. La segunda canción que he tomado es Quinto a la Luz. Es una de las primeras canciones que he escribido como cristian. Primero, es una canción hermosa. Y quería hacerla en el estilo que era más de mí. Para mí, me tomando a mi padre y me dijo, esto es lo que hice para mí. Y así, los dos de estos canciones que he querían tocar para mi padre mientras estaba vivo. Pero no pasó así. Pero, ya sabes, estoy haciendo ahora. Espero que él sea orgulloso. Quiero hacer mi padre orgulloso. Y espero que ustedes les guste. Porque Cristo es la Luz. Y por su llagas, entrará tu sepas. Por la sangre de Jesús. Es el momento. No hay amor como el de Cristo. Entra al lugar santísimo. Y dile, aquí estoy. Quiero estar contigo. Yo te necesito. Tú y yo soy. Entrégale tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Comparte hoy con Él. Tu pena y tu dolor. Si, y yo, yo prometo amarte. Porque tienes un amor incomparable. Vamos a exaltarte. Déjame que te alabe. Y cantaré, aleluya. Con un canto de júbilo. Eres bendito, un buen amigo. Rey de los siglos. Sí, Jesucristo. Él sabe cuál es tu problema. Y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Sí, te pido la paz por mi ciudad. Porque hay veces que ya no puedo más. Voy a aclamar y grandes son sus maravillas. Cristo reina y bendice alma mía. Al que venció un amigo eterno. Mi única razón más allá del corazón. Un globo, un amor, un morador adhesión. Bendice al Señor. Cristo rey, victorioso. Cristo. Está la puerta y llama. ? Embrá tu corazón. No pierdas la opinión. Cristo con todo tu espers. Es la cruz. En una frase inspiring. Te costo amor y mal No pierdas la ocasión Te pido la paz por mi ciudad Porque hay veces que ya no puedo más Voy a arramar De grandes son sus maravillas Cristo reina Y bendice alma un día al Que te hizo un amigo eterno Tu única razón No pierdas la casa Y por un amor Amor, adora, adesión Bendice al Señor Cristo rey, victorioso Cristo Quiere cambiar todo tu ser Tu vida llenará De costo amor y mal No pierdas la ocasión No pierdas la ocasión No pierdas la ocasión Morrell Hola, mi nombre es Andrea Ortiz Tuve la bendición de conocer a Jaime Morrell Por muchos años Trabajé con él como fotógrafa Por varios años Viví diferentes experiencias Sea en conciertos, en eventos, en viajes Y realmente Jaime dejó una gran marca en mi vida De ese ejemplo maravilloso De cómo amar a Jesús Su transparencia Esa manera de decir las cosas así Tan cortante, tan que se quedaba uno congelado Ese era Jaime A él no le importaba quién estaba ahí A él no le importaba quién lo estaba escuchando A él no le importaba incluso si muchas veces tenía que decirle a uno las cosas De una manera así como medio brusca Pero él era transparente Siempre recordaré a Jaime por eso La última experiencia que viví con él Trabajando Fue maravillosa Y realmente la he compartido ya con muchas personas Pero marcó mi corazón Y le doy gracias a Dios Haberme permitido vivir ese momento Hacíamos nuestro último estudio de fotos Un estudio que fue muy mágico Un estudio que diferente a todos los demás Tuvo puntos especiales Y uno de esos Y el más grande para mí Fue el día que me enteré Que Jaime ya no estaba con nosotros Y vi una fotografía Que usaron para las redes Para informar a las personas Que Jaime no estaba Quiero contarles que Jaime era un chiste Cuando hacíamos fotos Era un chiste porque a veces no quería Sudaba muchísimo Si no le gustaba el sol Si le picaba una mosca Cualquier cosa era un lío para él Pero ese día Estábamos al lado del lago En un parque Y le dije Jaime Necesito que mires hacia allá Hace el labio Y me decía Andrea ¿Qué foto es esa? Yo mirando al lago Como si haciendo que es eso Y le dije Jaime Mira algo Lo más hermoso que tú puedes ver Quiero que mires hacia ese lado Para ver si me hacen una carita diferente Porque estás así como tieso Él puso la expresión Que ustedes vieron en esa foto Y cuando terminé le dije ¿Tuviste la cara con la que quedaste? ¿Qué tú estabas mirando? Y él me dijo que estaba mirando el paraíso Cuando yo oí que subieron esa foto Para fotos de 300 que se tomaron ese día Nuevamente pude entender Y fue una confirmación en mi vida De que todo tiempo está marcado por nuestro Señor Jaime era una persona de Dios Le doy gracias a Dios Porque en mi vida y en la de mi hija Nos dejó un gran legado Aquel de seguir a Dios No con palabras No con estar en una iglesia Él nos dejó un legado de seguir a Dios Con nuestra propia vida Mostrando quienes somos Amé a Jaime profundamente Hoy en día tengo el placer De seguir compartiendo Con Berna y con Tommy Y realmente han sido una bendición Para nuestra vida Cristo es la luz Y al doblar camino Y al mismo tiempo Es la que nos manda en una iglesia Y a la iglesia Y al yo le llamo Y a la iglesia 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 Hombres, a todo aquel que busque salvación Listo es la luz que a tu plan camino es la verdad La vida, el amor, el amor libertará A todos los hombres que van en vos Que una salvación, salvación Mira el mundo, el mundo de hoy La gloria no es el sol Te da vida, te da paz, te da amor Mi libertad y tú en la luz Que a tu plan camino es la verdad La vida, el amor, el amor libertará A todos los hombres que van en vos De una salvación, salvación Lucha en contra, el gran dominador Para que te envíe la obresión Oh, es la fuerza que te da Es el amor, la justicia Y tú en la luz Oh, que duda y que ha vivido esta verdad La vida, el amor, el amor libertará A todos los hombres que van en vos De una salvación, salvación Y tú en la luz Cristo es la luz Cristo es la luz Cristo es la luz Cristo es la luz La verdad, el camino, el amor No es mejor Cristo es la luz La verdad, el camino, el amor Oh, no es mejor Cristo es la luz La verdad, el camino, el amor No es mejor No es mejor No es mejor Cristo es la luz Se trata de Jesús 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 Mi nombre es Priscila Edende Vélez Para mí ha sido un gran privilegio participar en este homenaje para Jaime Murel Ha sido un gran placer conocer a personas como Libán Y cada músico, cada cantante que ha participado Le doy gracias a Dios porque aunque él no está aquí Yo sé que en el cielo las adoraciones del día de hoy Nosotros hemos podido llegar al corazón de Dios Conocí a Jaime en el 1980 Cuando mi papá lo trajo a dirigir la alabanza a la Catedral del Pueblo Y allí estuve dirigiendo con él por más de cerca de 20 años Algo así Yo tocaba el piano, cantaba, él cantaba Y pude presenciar todo el éxito que Dios le dio Cuando él estaba dirigiendo Íbamos a cantar todos backup para Marcos Wheat En Grande Son Su Maravilla Y de momento dijeron Vamos a probar a Jaime a ver si puede cantar esta canción con Marcos Y allí él lo hizo y se tornó en Grande Son Su Maravilla Que está Jaime y Marcos Después seguimos en otras grabaciones Yo pude grabar con él Entra al Lugar Santísimo de Eres Señor Y a través de los años ha sido un gran honor y placer Ser familia, como familia con Jaime, Verna y Tommy Le doy gracias a Dios que a través de su consejo Él me dio la luz verde para poder conocer a mi esposo aún más Cuando yo conocí a mi esposo Él estaba verificando a ver si era el hombre correcto para mí Ya que él era como un hermano para mí Y de verdad que fue un tiempo súper especial Y le doy gracias a Dios por ser parte de este homenaje Y parte de la vida de Jaime mientras estuvo en esta tierra ¡Gracias! 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 Que el que es tu hijo no puede estar así Que si yo te conozco no hay por qué sufrir Siento que es de noche y que nunca se va a ir Que es oscura y que apaga mis ganas de seguir Dicen que tengo que soportar Que hay que ser fuerte, no claudicar Necesito de tu amor, de ese puente salvador Que me lleve a ti, Señor Padre mío, sé que estás ahí Te suplico, házmelo sentir Necesito hoy sentir tu amor Tu presencia en mí Hoy me hará vivir Padre mío, sé que estás ahí Te suplico, házmelo sentir Tú conoces bien este corazón De dónde saldrá siempre adoración A ti, oh Dios Sabes que no importa cuál sea mi situación Aunque a veces me falte la respiración Mi alma, cuerpo y este grande corazón Saben que todo está bajo tu control Yo sé que debo siempre luchar Sacar fuerzas de donde no hay Necesito de tu amor, de ese puente salvador Que me lleve a ti, Señor Padre mío, sé que estás ahí Te suplico, házmelo sentir Necesito hoy sentir tu amor Tu presencia en mí Hoy me hará vivir Padre mío, sé que estás ahí Te suplico, házmelo sentir Tú conoces bien este corazón De dónde saldrá siempre adoración A ti abro mis labios para ti, oh Dios Mi alabanza es para ti, Señor Pero necesito de tu amor De ese puente salvador Que me lleve a ti, Señor Padre mío, sé que estás ahí Te suplico, házmelo sentir Tú conoces bien este corazón Yo necesito hoy sentir tu amor Tu presencia en mí Hoy me hará vivir Padre mío, sé que estás ahí Te suplico, házmelo sentir Tú conoces bien este corazón De dónde saldrá siempre adoración A ti, oh Dios A ti, oh Dios La, 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 oh Nadie como tu Señor Necesito de tu amor De ese puente salvador Que me lleve a ti, Señor Padre mío Padre mío Agradecerle a mi amigo Juan Y a la familia Murrell Por darme esta oportunidad De poder adorar junto a ellos Y al resto de los músicos En esta gran graduación De el adorador Jaime Murrell No tuve el privilegio De conocerle Pero su música Ha impactado mi vida Y me ha llevado delante Del trono de nuestro Señor Jesucristo Una vez más, gracias Y espero que puedan disfrutar Así como nosotros De este gran homenaje Quiero entregarte mi vida entera Quiero estar bajo tu control Nadar en agua dulce y salada Me está matando Me está acabando Un día alegre Otro triste Un día fuerte Otro débil Por un momento Todo lo puedo Otro momento No puedo luchar Estoy clamando Estoy clamando Estoy rogando Tengo temor De que sea tarde Quiero volver a ser tu amigo Quiero volver a sentirme en ti Estoy clamando Estoy rogando Tengo temor De que sea tarde Quiero volver a ser tu amigo Quiero volver a sentir Tu esencia en mí Yo sé que tú rompes cadenas Si a ti vengo humillado Saca mi vida Saca mi vida de esta cárcel Saca mi vida de esta cárcel Quiero vivir en libertad Estoy clamando Estoy clamando Estoy rogando Tengo temor De que sea tarde Quiero volver a ser tu amigo Quiero volver a sentirme en ti Tu presencia en mí Oh, 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 oh Hey, hey, hey Estoy clamando Estoy rogando Con temor De que sea tarde Quiero volver a ser tu amigo Quiero volver a sentirme en ti Estoy clamando Estoy rogando Tengo temor Tengo temor De que sea tarde Quiero volver a ser tu amigo Dios Quiero volver a sentirme en ti Tu presencia en mí Otra vez Otra vez Oh, oh, oh Levántame Hola, soy Barbie Barrientos Y soy cantante Quiero agradecer a Verna Y a Tommy Murrell Por invitarme a participar En el evento de homenaje A Jaime Murrell Jaime fue mi pastor de jóvenes Ministré con él muchos años Y realmente impactó mi vida De una forma permanente Agradezco su amor Y todo lo que él hizo por nosotros Cuando estábamos con él De nuestro pastor Gracias por esta oportunidad De estar aquí Y compartir con todos mis hermanos en Cristo Y estar en un tiempo de gozo Por la vida De Jaime Murrell Que hubiese querido Que su graduación Fuese una celebración ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me entrego hoy, yo me entrego hoy Necesito descansar, necesito encontrar mi paz Necesito descansar, necesito encontrar mi paz Necesito descansar, necesito encontrar mi paz Y yo me entrego a ti, Señor, todo mi alabanza Yo, yo me entrego hoy, yo me entrego hoy Yo, yo me entrego hoy, yo me entrego hoy Yo me entrego hoy, yo me entrego hoy Entrego mi corazón Me entrego hoy, yo me entrego hoy Yo me entrego hoy TONTO DIOS Me entrego hoy, yo me entrego hoy Me entrego hoy, yo me entrego hoy La verdad es yo Es una experiencia maravillosa no solo por el hecho de cantar sino por conocer tanta gente con la que él vivió toda su vida y bueno la Biblia nos dice que uno conoce al árbol por sus frutos y he podido en estos momentos conocer a Jaime muchísimo más por ver todos los frutos que tuvo en tantas personas, no solo con su música porque desde muy pequeño tuve el privilegio y la oportunidad de conocer la música de Jaime, sino de también conocer todos esos frutos también en las personas en específico con las que tuvo el privilegio de compartir. Así que espero que les guste mucho esta canción que se llama Mi ancla y espero que sea de mucha bendición para ustedes. En la tempestad Mis rodillas han tocado el suelo ya Comienzan a fallar mis fuerzas Mil heridas hay Cuantas más habrá Preciso de tu paz Y mi barca Y mi barca Puerto allá Los vientos han soplado Tormenta cae ahora La barca La barca se hunde La barca se hunde Me persiguen En desiertos Y en el mar Los vientos han soplado Tormenta cae ahora La barca se hunde Me persiguen En desiertos Y en el mar Mi fe Mi fe ¿Dónde? Solo en ti Solo en ti En la tormenta calmarás Mi fe ¿Dónde? Solo en ti Y la tormenta calmarás Tú cambias mi pensar Renuevas mi mirar Ayúdame a mi barca anclar Rumbo a tu cuarto Navegar Tú nunca me has dejado Tu amor me ha sostenido Y tu presencia irá conmigo A donde quiera que yo esté Olvidas mi pasado Afirmas mi futuro Tú sigues siendo Dios Aún en medio de mi Poca fe Los vientos han soplado Tormenta cae ahora La barca se hunde Me persiguen En desiertos Y en el mar Los vientos han soplado Tormenta cae ahora La barca se hunde Me persiguen En desiertos Y en el mar Mi fe Lo pondré Solo en ti La tormenta calmarás Mi fe Lo pondré Solo en ti La tormenta calmarás Mi fe Mi fe Mi tormenta calmarás Mi fe Mi fe Mi peor Rúgela, marea ola, mi alma tiembla pero mi alma está fijada El viento rúgela, marea ola, mi alma tiembla pero mi alma está fijada El viento rúgela, marea ola, mi alma tiembla pero mi alma está fijada El viento rúgela, marea ola, mi alma tiembla pero mi alma está fijada El viento rúgela, marea ola, mi alma tiembla pero mi alma está fijada Fijada en Ti Señor, en la tormenta sólo siente amor Vibre, mi alma está puesta en Ti escondida en Ti Señor El viento sopla, el viento sopla, mi alma tiembla Y tu calma es la tempestad Tu calma es la tempestad Con tu amor Puedo confiar Puedo descansar Mi alma está tranquila Un saludo y muchas bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo a través de estos medios Y sobre todo queremos saludar a nuestros hermanos de la Catedral del Pueblo Que deseamos pronto que podamos reunirnos, esperamos al Señor que sea pronto Este fin de semana tuvimos el privilegio de poder colaborar con nuestro equipo de producción de nuestra iglesia Un homenaje que se le está dando a nuestro hermano Jaime Murrell Que tuvo tanto tiempo trabajando con nosotros aquí en la iglesia Y queremos darle las gracias a cada uno de los que estuvieron colaborando Y pronto podrán verlo a través de enlaces y tal vez otros medios Saludos a todos, les habla Henry Camacho Hace 18 años, Dios me dio la oportunidad de conocer una familia radicada en Miami Que con el pasar del tiempo se convirtieron en amigos y también en familia Estoy hablando de la familia Murrell Recuerdo que en ese tiempo siendo bastante joven y con falta de mucha experiencia y de muchos consejos Pude contar con Jaime y Berna Murrell en los inicios que tuve en cuanto a lo que es organizar eventos masivos Y todo lo que tiene que ver con actividades tipo conciertos, congresos Y poder contar con alguien como Jaime Murrell Que se convirtió en un amigo, se convirtió en un compañero de viaje Se convirtió en un padre, en un consejero Y hoy ya que no está entre nosotros, ya que llegó su día de graduación Como él mismo le llamó Y como ahora nosotros entendemos que necesitamos verlo Porque cada uno de nosotros definitivamente vamos a tener nuestro propio día de graduación Y vamos a pasar a ser un recuerdo Vamos a dejar una huella Vamos a dejar un legado Y precisamente eso es lo que hoy nos acompaña de alguien como Jaime Murrell Recuerdo varias de sus frases muy alentadoras, de mucha enseñanza En varias ocasiones cuando veía a alguien con problemas o con dificultades Simplemente le decía sonríe, que Jesús te ama También repetía mucho Tú estás armado y peligroso Tú no eres una víctima Eres amado por Dios Y que la meta es parecernos a Jesús Siempre fue el centro Jesús Como lo es y lo debe ser para cada uno de nosotros Precisamente por esa razón Es que este legado continúa Porque se trata de Jesús Se trata de enfocarnos en Él Y en este tiempo que se ha tomado la decisión de hacer algo muy especial en la ciudad de Miami Entre familia y amigos Celebrando el legado de Jaime Murrell He disfrutado todo lo que se ha estado realizando Porque tiene como propósito principal Dar alabanza Dar adoración a nuestro Dios Que Él siga siendo el centro Y que nosotros sigamos preparándonos Para terminar nuestra carrera de la mejor manera Y tal como Jaime Murrell ha dejado buenas huellas Buenos recuerdos Y un legado digno de ver Y de incluso imitar Que nosotros podamos hacerlo también Porque definitivamente se trata de Jesús Envío un abrazo a todos los que están disfrutando de este tiempo de alabanza Y de celebración Y sigamos adelante preparándonos para nuestro propio día de graduación Bendiciones para todos Esta mañana me desperté Y de repente me di cuenta Que tenía muchas razones por qué alabar a Dios Estar agradecido y cantarle Aleluya Si Señor Cantaré Aleluya Cantaré Gloria a Dios Cantaré Aleluya Cantaré Gloria a Dios Gloria a Dios Ven y juntos Alabemos Su precioso Nombre Ven y juntos Exaltemos Su gloria es digna Que alaba Cantaré Aleluya Yo canto a Ti Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Lanzaré, aleluya, cantaré, gloria a Dios Ven y juntos alabemos su precioso nombre Oh ven y juntos exaltemos su gloria es digna de alabar Ven y juntos alabemos su precioso nombre Oh ven y juntos exaltemos su gloria es digna de alabar Lanzaré, aleluya, cantaré, gloria a Dios Lanzaré, aleluya, cantaré, gloria a Dios Lanzaré, aleluya, cantaré, gloria a Dios Yo cantaré, aleluya, cantaré, gloria a Dios Cantaré, aleluya, cantaré, gloria a Dios Cantaré, aleluya, cantaré, gloria a Dios Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú, Señor Nadie como tú Nadie como tú, nadie como tú, Señor Quiero ofrecer mi vida Quiero ofrecer mi vida otra vez en sacrificio Señor Jesús Señor Jesús Siempre te alabaré Señor Jesús Tú eres mi Rey Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú, Señor Nadie como tú, Señor Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú, Señor Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Señor No, 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 no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú Señor Nadie como tú, nadie como tú Señor Nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú Señor Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Señor Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautizanos con tu poder No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios Manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautizanos con tu poder Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí Si la gloria del Señor desciende aquí Y si los santos se reúnen, alabar a mi Señor Y la gloria del Señor desciende aquí ¡Hey! 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 ¡Lávales si puedes! ¡Juego! Consúmeme, sí quémame, santifícame, purifícame Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios ¡Dale, Jaime! Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios ¡Eh! Manda fuego, manda fuego Envíalo, sin soplalo Sobre mí, Señor Envía fuego, envía fuego No dejes apagar, no dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios Santifícame, ven, caúrame Con tu poder Manda fuego No dejes apagar, no dejes apagar, no dejes apagar, no dejes apagar Manda fuego, manda fuego, manda fuego, manda fuego, y bautizanos con tu poder Manda fuego, 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 y bautizanos con tu poder No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí Si la gloria del Señor desciende aquí Si los santos se reúnen a alabar a su Señor Si la gloria del Señor desciende aquí Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí Si la gloria del Señor desciende aquí Y si los santos se reúnen a alabar a su Señor Si la gloria del Señor desciende aquí Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautizanos con tu poder No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautizanos con tu poder No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios Manda fuego Señor, manda fuego Señor Manda fuego Señor, manda fuego Señor No dejes apagar, no dejes apagar No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautizanos con tu poder No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios Manda fuego Señor, manda fuego Señor Manda fuego Señor, manda fuego Señor Manda fuego Señor, manda fuego Señor No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios Manda fuego Señor, manda fuego Señor Purifícame, déjame Manda Síndame, restárame Mon diejes apagar No dejes apagar, no dejes apagar El Espíritu Santo de Dios Manda Manda fuego Señor, manda fuego Señor Manda удар, no dejes apagar